¡Hola a todos! Nuevamente estamos con un nuevo video y en esta ocasión pues quiero mostrarles el mazo de... ¿Qué? Póngale trío de chuchos, el trío de dragones, no sé, bueno digo trío de chuchos porque así me dijeron una vez El cual es el sabueso, el dragón infernal y lo que es el bebé dragón acompañado también del montapuerco La verdad que es un mazo que pues me ha servido un poco la verdad así que pues vamos a ver cómo nos va Así que vamos a ver, la idea es siempre llevar a lo que es una carta de tanque, en este caso sería lo que es el... ¿Cómo se llama este? El sabueso, así que pero bueno ahorita nos vamos a defender porque creo que me imagino que de último me va a salir Muy bien, vamos a esperar, vamos a poner, me la voy a jugar aquí con el montapuerco Y vamos a poner aquí lo que es la furia, tal vez logramos hacer algo porque aquí que me salga el sabueso, bueno ya está aquí para ponerlo Muy bien, vamos a esperar y por lo menos hemos hecho un poco de daño, muy bien Muy bien, ahí la torre se va a encargar de ellos y bueno no logró tocar una vez Pero bien, no importa, vamos a recuperarnos y vamos a poner ahora sí el sabueso de lava Muy bien, ahí vamos, ahí vemos que nuestro contrincante ha puesto la valquiria y viene con un combo de lo que es el añador Bueno, vamos a poner acá el bebé dragón y creo que me gustaría poner, bueno voy a poner aquí el dragón infernal Tal vez sirve de algo, muy bien, aquí tenemos ya lo que son los tres, bueno yo no sé si el sabueso es un dragón también, no sé, no estoy seguro Pero bien, vamos a poner acá esto y vamos a poner aquí también al montapuerco Aquí nos tiraron lo que es el rey y en sí nos han tirado una torre, analizando bien la situación Bueno, vamos a poner aquí los esqueletos y bueno también nosotros hemos destruido una torre Y ahí vamos, ahí vamos, ahora tenemos ya para poner otros sabuesos y bien, eso quería, quería saber si en sí tenía lo que eran flechas Bien, pero, ah, bueno ahorita el dragón infernal, ya, se encargó el dragón infernal Bien, es lo bueno de tener el dragón infernal, así que ahí teníamos este mazo, la verdad es que es bastante bueno Tiene quizás a veces sus desventajas, así como todo mazo, pero en este caso pues sí funcionó Así que, bueno, ahí teníamos entonces lo que es el mazo de este de sabueso, dragón infernal y bebé dragón Lástima que el montapuerco lo tengo demasiado débil, pero igual ha hecho lo que es un bastante daño Así que, bueno, esto sería todo por el momento, voy a tratar de seguir probando mazo Pues la verdad es que sé que muchas veces aburre jugar solo con uno mismo, con un solo mismo mazo Así que, bueno, esto sería todo, no olviden suscribirte a mi canal, vamos a seguir subiendo videos más seguidos Así que, gracias a todos y bendiciones